Bueno chicos, bienvenidos a los que obligué a que me vieran. Que están todos. Este, por problemas que no les quiero decir, este, tuve que entrar yo a dar el seminario, no quería, pero tuve que entrar yo, para que no estuvieran jugando ping-pong allá afuera sin hacer nada. Entonces, bueno, a los que ya me conocen, este es mi nombre, y a los que no me conocen, también es mi nombre. Yo estudié aquí, estuve como ustedes, lo más que no fuera tan buenos que era, flojo como ustedes, y luego, a favor, y luego, la maestría, la hice en la Universidad de Texas, el doctorado lo hice en la Universidad de Texas y luego me vine para acá, este, nueve, yo hice en el, fíjense que loco, por eso que no me va bien, en la licenciatura hice la tesis del estado de polio, lo hago, la maestría, hice algo de física, de partículas, experimentar, y luego el doctorado, pero aquí en la física estadística, ecuática y sistemas dinámicos y tal. Pero bueno, me divertí. Conocí mucha gente, buenos amigos, buenos lugares, buenas universidades, y chido. Y salí con ustedes, ¿no? Pues igualito, también agarraba un chico a tres, me bajaba, bueno, es que la escuela estaba, bueno, eso quiere decir, eso quiere decir, pero, lo que quiero decir, pueden hacer con lo que ustedes quieran, siempre y cuando trabajen. Bueno, yo les voy a dar ese trabajo, está un poco improvisado, porque a las seis de la mañana, no sabía que le iba a dar, ya con día a las nueve y media, ya no sabía que le iba a dar, y entonces lo improvisé, así que, pero les va a gustar, me cae más y no, fíjense, ese trabajo, la medición, la entropía como medida del impacto en una intervención psicológica en una red real, lo presentamos en los congresos, este trabajito, y parece que les gustó mucho la masa, y en vez de lo que les voy a hablar. ¿Simón? Cualquier cosa, duda, me puede interrumpir, y me... y si me puedo responder su pregunta, su duda, pues bueno. Bueno, vamos a empezar con algo que es, a mí desde que yo era estudiante, como ustedes, ah, espérame, desde que yo era estudiante, a mí siempre se me hizo muy interesante, es el concepto de entropía, es bien complicado entenderlo, es muy difícil de manejar, de dominarlo y todo, y eso es lo que vamos a entender, la entropía, es una variable, un medible, que nosotros asociamos, a sistemas termodinámicos, pero podemos extender a otras partes, fíjense, fíjense, este trabajo lo hicimos, se me lo dejó decirnos, con una maestra de psicología, y su alumna, ella se hicieron la parte psicológica, y nosotros hicimos lo que pasa, que tiene que ver con matemáticas, y todos esos modelos, y ahorita las voy a explicar, a ver si me acuerdo, ¿qué le vamos a hacer la entropía? a ver, no me sé tu nombre, ¿no? ¿Daliel? ¿Entropía? ¿Qué es la entropía? ¿O alguien? ¿Medida del desorden? ¿O otra cosa? ¿Alguien? No me acuerdo de tu nombre. Pues, puede ser un sistema, muy similar, y solo, en un caso fuerte. Pero, fíjense, tú tienes que ver una definición, es una variable, es una medida, es algo que tú puedes ver, si no lo puedes medir, y no tiene sentido, en el físico, ¿verdad? Por ejemplo, el amor, si no lo puedes medir, si es física, no lo puedes aplicar nada, porque no lo puedes medir. Bueno, la entropía, como dijo a Adriana, que es el centro de la entropía, pero si lo vemos, desde el punto de vista, de la termodinámica, es simplemente, es la imposibilidad de la perfección. Tú dices, ay Adriana, ¿por qué no? ¿Tú estás tomando más guapa? Es la entropía. Es decir, es la culpa de la entropía. Maldita entropía. O sea, fíjense, la termodinámica, empezó, cuando empezaron a trabajar, las máquinas de vapor, ahí empezaron, a generarse, esta teoría. Cuando empezaron a descubrir, la máquina de vapor, vean el, el pistón, como a ver, yo puedo mover un pistón, ahí entra un caso, y ese pistón, va a mover las llantas, y las llantas van a mover al vehículo, y ya la hice, pues nomás le hago así, se mueve el pistón, y eso es lo que hace el caso. Hacen eso, ¿verdad? Y dicen, a ese momento, decían, ok, todo, todo el trabajo que yo hago, moverlo, lo quiero convertir en energía, íntegramente, y resultó que no puede, no se puede, y dicen, achis, achis, ¿cómo que no se puede? Dicen, pues no, resulta, como ahorita lo vamos a ver, que no es imposible, por más, los procesos perfectos, ¿qué tal es tú? No, que seas, entonces, o sea, ¿cómo, perfección, qué, realmente, qué pasó con las órdenes, que dijo aquí Adriana, porque no, física y estadística, bueno, ahí está, se las quise poner, lo que más para que la conozcan esta, a ver, ¿de qué es tú? ¿Qué dijiste? Pero, ¿qué es? ¿Qué te dice la...? No, sí, esa, que lo cuantifica, fíjense, cada vez es una constante, que es de forma, más, eso es el logaritmo, de hormiga, esos son los estados accesibles, tú los puedes contar, y si es un millón, tú, el logaritmo de eso, multiplicado, esa va a ser tu entropía, pero eso es desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista termodinámico, conforme, con saber, que no puedes convertir, todo el trabajo, en el, que diga, todo el trabajo, no puedes transformar, íntegramente, el termodinámico, bueno, entonces, dices, bueno, esta, que es la visión como termodinámica, y esta cosa, son, la misma, el mismo concepto, visto de diferentes perspectivas, fíjense, esto es, no sé, en inglés, y esto es en español, hablan de lo mismo, y tienen que pegar, al final, porque tú lo tienes que medir, tú lo puedes medir, con plástica o con termodinámica, como ustedes lo hacen, y da, nomás que lo ve, lo macro, lo micro, y está bonito, ya van a ver, bueno, pero eso como que no dice mucho, ¿verdad? Entonces, ya me imaginé a ti, diciendo, bueno, ¿y eso que tiene que ver, con eso de la psicología? Y yo, espérate, ay, ay, me te cago a ver, fíjense, para entender un poquito, eso de la psicología, vamos a tener, y, leer este patatito que dice, para entender la autoorganización, autoorganización, debemos de entender, cómo es que la información se representa, se comunica, y se procesa el sistema, para después, hay complejos, porque tiene que ver con la complejidad, o sea, ¿cómo? Ustedes están en su cuarto, tienen su cuarto, bien desordenado, porque el lunes, estaba arregladito, y ahí, ay, la escuela, se hizo tarde, y habilitaron todo, regresaron, ay, la tarea, y llegaron, habilitaron su cuarto, todo, todo, al final, ¿cómo está? Nada. Y sigue el martes, lo mismo, te habilitaron para el viernes, es un desorden, un desorden, entonces, dices, ay, yo quiero, yo quiero que alguien, me arregle mi cuarto, imagínate, que agarras un buendecito, y le dices, tú, buendecito, también lo voy a ir, para que sea el cuarto, y lo arregla, y lo ordena, ahora, ese buendecito, que puede ser tu hermano pequeño, lo va a hacer por amor, lo va a hacer, porque lo van a hacer, es un desorden, eso, me vas a tener que pagar, ¿verdad? Entonces, en ese sistema, que es tu cuarto, que está desordenado, que tiende al desorden, se ordena, porque ese es el desordencillo, que es tu carnal, le está soltando una fella, ¿verdad? Para que lo haga, entonces, esa, ahora, imagínense que ese cuarto, es la célula, y ustedes ven la célula, se autoorganiza, por cualquier sistema, abierto, se puede autoorganizar, sin necesidad, de que, digamos, este, que alguien lo ordene así, explícitamente, que sea un, como un jefe, ahora te ordena, ordenecito, ¿eh? Sí necesita el hermanito, pero, para que se ordene, cuando yo estoy hablando, de que se ordena, yo estoy diciendo, que la entropía, baja, cuando se desordena, yo estoy hablando, que la entropía, sube, y todos los sistemas reales, tienen al desorden, los cuatro, ¿verdad? Si tú quieres ordenarlos, entonces, tienes que pagar un precio, y eso es por, eso es, por eso la célula, digamos, en un sistema abierto, se puede autoorganizar, ordenar, pero tiene que pagar peso, para tener la entropía baja, tiene que agarrar reales, por eso la célula, es impermeable, le puede entrar, le puede salir, y todo, por eso, muchachos, se van a morir, todos, y los que fuman, como, tú, ese proceso, estás haciendo, que el entropía se, se va a morir, bueno, vamos a tratar, de entender eso, a ver si logro, explicar, a lo mejor, me trabo, porque se va la onda, y corríganme, y si ven el video, no le digan a mi mamá, porque, no, bueno, vamos a ver, todo esto que les dije, cómo se representa, comunica un proceso, en sistemas, bueno, brevemente, la primera ley, la primera ley, de la tecnología, siempre te dice, en un sistema aislado, la energía se conserva, para los que están llevando, terminame ya conmigo, que no están, un carijo aquí, los que van a llevar, o los que ya llevaron, acuérdense, que la primera ley, es más, que decir, que la energía se conserva, ¿qué más? ¿Qué consiste, la propiedad, es que van a desarrollar, muchísimas cosas, como el intercópico, pero la primera ley, es este muy padre, que todos dicen, caigan, se conserva energía, pero, en realidad establece, la frontera que hay, entre el sistema, y el universo, eso hace también, la primera ley, se dice, ¿cuál es tu sistema? La frontera, ¿cómo interactúa con el exterior, y el exterior? Eso, lo pone ahí bien suave, y eso lo utilizan, para los que subieron, y híjole, no me vieron, los de la piedra, acuérdense de la piedra, los que subieron el curso, porque no, bueno, se conserva, si tú vas a hacer, un proceso de naturaleza, dices, tienes que cumplir esta ley, por eso es ley, y se cumple, es como tu mamá, te dice, arregla el cuarto, ¿tú qué le dirías? ¿sí o no? Bueno, tú, porque tú eres el post-millenian, sí, ya les vale, pero nosotros, decimos, la oxígena, sin preguntar, se debe de conseguir, entonces, la energía, la energía, la energía es otro concepto, bien, muy, difícil de entender, difícil, todos hablamos de energía, pero en realidad, vayan a un libro y vean, qué significa la energía, y muchas, la definen explícitamente, nosotros vamos a decir, que es, el potencial de un sistema, para hacer trabajo, por eso la energía potencial, la energía térmica, así, vagamente, y nosotros sabemos, que la energía, se transforma, de un tipo a otro, eso fue lo que vieron, estos chicos, hay, esa energía, con tu caliente orgánico, térmica, la puedo transformar, en energía mecánica, moviendo esto, qué chido, pero, ahí va la onda, esa energía, que estás haciendo aquí, que la quieres convertir, totalmente, y no trae ningún tipo de energía, va a resultar, que, una parte de esa energía, se va a perder, y no se va a usar, en calor, y no se va a poder usar, para hacer, el trabajo que tú quieras, hacer, mover el mar, y eso, es, digamos, no importa, que tan perfecto, hagas tu, tu aparato, que no pierda nada, nada, es, te pliegas, así es la, así es la naturaleza, por eso, te vas a morir, por eso, chicos, deben de comer bien, si no comen bien, entonces, están, diciéndoles algo al mismo, no te ordenes, o sea, que tu corazón, trabaje a lo guay, estamos, no, no dije guay, no comas, por eso te mueres, o sea, o come mal, estás dando mal la energía, y tu pan, se va a des, porque te dicen, no me estás dando, no me estás pagando el precio, de ordenarse, y fúmale, y dice, no estás pagando el precio, me estás desordenando, te da tu paro, cardíacorte, porque se te quita, Simón, bueno, esa en posibilidad, sin la ley, la segunda ley, es la que te dice, ok, tú quieres hacer un proceso, imagínese, es que tú no contestes, Daniel, porque tú ya lo viste, en la clase también, imagínense, que yo tengo, estamos en invierno, está fichito, bien rico, y yo traigo mi café, aquí, y yo le digo a ti, fíjate, mi café, la intusión, ¿qué te dice? con el café, si yo lo pongo, se me olvida aquí, ¿qué te va a decir la intusión? que se va a lucrar, eso lo sabemos, porque somos listos, ¿no? ahora, yo te digo, ¿cómo te llamas tú? Daniela, resulta que se calzó, ¿sí? ¿qué sacra se calzó? Sí, yo te digo, y cumplió la primera ley, porque el calor que esta cosa, le suministró, es el mismo calor que él agarró, le sumó su temperatura, y no violé la primera ley, se conservó la energía, y me dice, Daniela, con toda tu intusión de física, te dices, achis, achis, no es cierto, eso no es posible, y no necesito saber física, para decirte que estás equivocado, ¿verdad? Lo que sí viola, es la segunda ley, ese proceso, que yo te dije ahí, sí viola la segunda ley, entonces, por lo tanto, en la naturaleza no se ve, y tú dices, a ver, a ver, ese, taza de café, yo sí la puedo calentar, pero dice, bueno, ok, digo, espontáneamente, espontáneamente, quiere decir que tú no intervienes en ese proceso, si tú intervienes en el proceso, sí, sí puedes calentarlo, pero ya estás gastando energía, es el precio que tienes que pagar, yo no estoy hablando, esto habla de espontaneidad, o sea, tienes una fuente caliente, una fuente fría, ¿para dónde va a subir el calor? La caliente, la fría, y si pones aquí una máquina térmica, ahí está el motor, porque agarra el calor de una fuente fría, hace trabajo, y bueno, parte de la energía la desecha, y otra vez la ocupo para hacer el trabajo que quiere, Simón, pero están aprovechando la segunda ley, Simón, chicos, si no lo entienden, me preguntan, y si yo tampoco lo entiendo, pues ni modo, bueno, la segunda ley, esta se da el equilibrio, y esta es la forma, digamos, la ecuación, es la segunda ley de la ecuación, el cambio de la entropía es mayor o igual a cero, y es igual a cero, sí, los procesos son reversibles, y si son irreversibles, siempre tendría a crecer, y les, de una vez les digo, todos los procesos naturales son reversibles, por lo tanto, el cambio de la entropía siempre va a crecer, ojo para los que vayan a otro termo, eso se refiere a la entropía de un sistema aislado, en total, porque en un sistema individual, rodeado por otro, ahí sí puede bajar la entropía, pues como la célula, ahí sí puede, pero el precio que va a bajar este, se tuvo que modificar la del universo, entonces es una compensación, Simón, Simón, chicos, alguna pregunta, Sofá, o sea, para ustedes, hasta ahora, ¿no? ¿te seguimos? así, pero, ¿qué implicaciones tiene la segunda ley? bueno, en una transformación de energía, siempre habrá pérdida de energía, y ya no se puede usar para hacer trabajo, ya se los dije, los sistemas están naturalmente desordenados, si se organizan, sin poner trabajo de por medio, ahí escribí mal, si se organizan, entonces hay que poner, pagar el precio, aquí está mal, es que lo estaba preparando, perdóneme, Simón, no hay máquinas de movimiento perpetuo, eso lo van a ver, lo vieron en física 2, el tiempo tiene una dirección, esta implicación, de la segunda ley, es bien importante, porque te dice, la dirección de los procesos, y es como, la flecha del tiempo, inicial, final, ¿cómo se fue para acá? el tiempo tiene que correr aquí, como una flechita para acá, no puede correrla de tres, entonces, los que andan diciendo, que hay, que viajes en el tiempo, y todo eso, bueno, a ver, le valdría la pena, que probaran entropía, a ver qué tal, a ver si no la veo, la mejor, bueno, voy a hablar un poquito de eso, que está mal, imagínense, chicos que estamos aquí, y Miguel, que acaba de entrar, trae un gas, y nos cuenta, aquí en esta esquina, y efectivamente, ¿qué va a pasar? pero, no un gas de esos, no, otro gas, ahí es otro, si soy yo, no, trae una bolsa, y nos cuenta acá, que luego, imagínense, ahora veanlo, con mis moléculas ahí, ¿qué va a pasar? se expande, ¿verdad? naturalmente, tiende a, esa expansión, tiende al desorden, eso es como, digamos, lo ordenado, y tú lo dejas, sin intervenir en nada, y él solo interacciona, y cuando alcanza, el máximo desorden, ahí se para, y digamos, es el equilibrio, ¿simón? ¿simón? a eso me la quiero, esto, de bueno es más bueno, ahorita, lo voy a ver, lo voy a tratar de explicar, es que no me dio tiempo, por eso se los voy a platicar, y a ver si, si me sale la explicación, este, me decía, ok, si tú quieres que se ordene, un sistema, tienes que pagar el precio, tienes que, pagarle tu hermanito, que ordene tu cuarto, ¿verdad? y entonces, tienes que constantemente, estar pagando el precio, para que ese sistema, se esté ordenando, no, 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 por eso nos vamos a morir, ya, porque, al rat, tu cuerpo va a fallar, eso es, por tanto, creo que, te vas a morir, y si fumas, más pronto, si no comes bien, peor, si no duermes, también, bueno, bueno, hubo, un, este, un, un, digamos, experimento hipotético, que, que, se me produjo más bueno, y va más o menos así, imagínense, tiene una caja, y la caja está partida de la mitad, en la, en la puerta, hay como, un demonio, un demonio, un demonio, es un demonio, y ese demonio, este, las partículas, están desordenadas, o sea, que hay partículas de loces, partículas lentas, y, y están así enfriadas, en el aquí, entonces, pero esa puertita, se va a abrir, si ve que hay una molécula, que está muy rápida de este lado, la va a dejar pasar a todo otro lado, y si hay una molécula lenta de este lado, la va a dejar pasar a todo otro lado, pues, ustedes dejan en el tiempo, que, que transcurra, y todo, todo me dije que estaban las veloces, para que ahora, todas las veloces están aquí, y las lentes van a estar acá, y se ordenó, y no hiciste trabajo, bueno, hipotéticamente, el diablito, está ahí, y hace trabajo, y dije, viola la segunda lente, más o menos, así es el experimento, si lo quieren, busquen en YouTube, ahí vealo, y lo van a entender, un poquito mejor, Simón, entonces, hay un diablillo, diablillo, hay un carijillo, que está permitiendo, que se vaya para allá, y se está ordenando, y acuérdense, primero desorden, luego orden, tienes que pagar el precio, pero, he leído que hacen, experimentos, que en donde, el trabajo que hace, eso es, este, como se llama, indespeciable, entonces, podemos decir, que el demonio, no hizo el trabajo, entonces, contradijo, la segunda ley, Simón, y estaba ahí, estaban diciendo, que el demonio, de Manuel, que es un demonio, y que todo eso, Simón, ahora, fíjense, este muchacho, Silvizar, introdujo, el concepto, de información, información, y no, si no me equivoco, o no era físico, o matemático, no sé qué, bueno, y él dijo, bueno, un bit de información, es la cantidad de información, para responder la pregunta, rápido, lento, o cualquier otra pregunta, de si y no, es lo que, el demonio, tiene que gastar, para saber, si esa cosa, este, si la molécula va rápido, o lento, el precio, y eso es el que tiene, Simón, y ese es el precio que pagó, y con eso dijo, esa paradoja, se resuelve, entonces, yo sé que ahorita dicen, achis, achis, los mariachis, entonces, preparé una cosa, a ver si les parece, vamos a, a echarle, a echarle, digamos, calculitos, y espero convencerlos, espero que le entiendan, esta chica, fíjense, tengo agua, si ven, no le puedes prender la luz, por favor, tengo agua, y, estos, es hielo, Simón, y esto, es el agua, pero el líquido, y esto, es el gas, entonces, hielo, el líquido, y gas, intuitivamente, dígame, ¿quién tiene más entropía de eso? intuitivamente, ¿más entropía? Más entropía, con todo lo que les he dicho, más, y menos, y el líquido, vamos a ponerle, mitad, porque está entre los dos, Simón, intuitivamente, ¿cómo respiro? ¿no hicieron? Ahora, veanlo, desde el punto de vista, microscópico, que son moléculas, el agua, es un molécula, ¿qué pasó? El hielo está no ordenado, porque es un cristal, el líquido, está un poquito, más desordenado, porque se puede mover, el contenedor, ahí, ¿verdad? Y el gas, ahí, están más libres, ahora, veanlo, como grados de libertad, como que, ¿cuántos grados de libertad, ocupas? Acá, al menos, a tomar, Simón, ¿sí lo entendieron? ¿sí lo entendieron? Ya ven, les dije, ¿sí lo entendieron? Bueno, fíjense, ah, y esto lo han demostrado, ustedes calculan la entropía de estos, con lo que tienen de termodinámica, fijala, y lo cambian a la entropía que vamos a ver, la de Shannon, y resulta que son muy similares, pero espérense, ya lo hicieron, como dijo el bolero, no me pregunten cómo, no me pregunten más, porque no sé cómo lo hicieron, fíjense chicos, ahí le va un experimento, este experimento, yo lo vi, en la página de un muchacho, que se llama Luis Serrano, es un matemático, colombiano, y me pareció el ejemplo muy bonito, y creo que es muy aretado, fíjense, tenemos tres cajas, y en esta caja, tenemos cuatro, cuatro pelotas rojas, yo no sé por qué siempre tengo, en esta tengo tres pelotas rojas, y una azul, y en esta tengo dos pelotas rojas, y dos azules, ¿sí bueno? Dígame otra vez, cuál tiene la entropía máxima, el tercero, este vato tiene talento, tiene talento, este le voy a poner más, de máxima, y la mínima, la roja, y el mitad, el mitad, el dicha, esto, ¿verdad? Si no me quito, Timón, tu intuición es correcta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Diego. Que no te convenza, este Miguel Aspetia, de trabajar con él, vente conmigo. Timón, a ver, o sea, tu intuición es muy correcta, el chiste es, bueno, ¿cómo lo digo, matemáticamente, cómo, o sea, ¿qué pasó? Timón, yo sé eso, que es verdad, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Y ahí le voy a la, más o menos, a la, digamos, dice que, bueno, por ahí, por ahí, por ahí, fíjense, le voy a poner a este 1, a este 2, y a este 3, más para identificarlos, acuérdense de ellos, ¿simón? Entonces yo digo, ay, me voy a ir por configuración, cállate, digo, agarro el 1, y digo, ok, te pregunto, ¿cómo puedes acomodar en el 1? ¿cuántas maneras hay de equipos, cómo es esto? ¿Cuántas hay? Nomás a este, y para de contar, ¿simón? del 2, ¿cuántas maneras hay de acomodar esto? Estos vatos tienen un talento de sobra, hay talento, lo que falta es apoyarlo, entonces, esa es la primera, pero mira, para no equivocarme, porque yo estoy medio mes, le hago así, es más relleno, y yo no voy a equivocarme, así, cuatro configuraciones, y luego, ok, la tercera, esta va a estar un poquito complicada, a ver si no me equivoco, ¿cuántas tienen? A ver, dígame, ah, estamos asumiendo que son indistinguibles, se me lo voy a decir, o sea que no hay, espera, no me hable, porque ya me equivoqué, tenías que ser tu ruta, tenías que hablar, híjole, a ver si me sale, entonces voy a llenar, ay wey, no, no dije wey, no, este, azul, azul, ¿qué falta? azul, 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 espero que me haya salido, ¿cuántas son? En este, una configuración, en este, cuatro, y en este tiene que ser seis, no las quiero contar, son seis, entonces dices, ah, wey, no dije wey, entonces yo le puedo asociar, para saber la información, ¿cuántas configuraste algo? Yo es lo que haces en física y turista, y lo que haces es contar los estados, y esos serían los estados accesibles, y ya nomás le aplicas el nuevo, y ya desarrollas toda tu teoría, que no pasaste, por cierto, ¿verdad? Dices, está chido, ¿no? Por configuraciones, yo puedo hacerlo, ¿se muerde? Y eso, digamos, es física y estadística, ah, bueno, si me oyen ahí, pues, bueno, vamos a decir que sí, ahora, yo lo quiero hacer con information, información, ¿verdad? Acuérdense, que estoy aquí, muy a vivo, este, si quieres más, cosas, eh, pueden discutir, vamos a través, otra vez, los tres sistemas, ahora me voy a poner la información, ¿entonces en el 3 tiene más entropiedad, porque hay más estados posibles, en los que puede estar? Exactamente, ah, y ahora, traslado así, ¿cuántos estados están? Bueno, es que no, cuando están acá, es más, cuando el gas se puso para acá, hay más, y todos tienden para allá, bueno, bueno, ahora con información, imagínense chicos, que ustedes van a responder la pregunta, ¿qué pelota voy a agarrar? cuando estoy en la información, ¿tienes más? respondan, respondan, ¿cuál pelota van a agarrar? El 1, el 1, roja, porque no hay de otra, ¿verdad? entonces, aquí le dice, conozco mucho, ¿sabes todo? ¿simón? ¿qué trae esto? Ahora, del segundo, ¿cuál pelota vas a agarrar? creo que es muy probable, roja, entonces aquí dice, ay, conozco, el Micha, como para no ponerle, para no poner este, hacer el mismo, el mismo lenguaje, tercera, ¿cuál pelota vas a agarrar? ¿quién sabe? bueno, este, no sé, quiere decir que, es que es igualmente probable, que agarre una que otra, ¿simón? ¿sí o sí? ¿simón? entonces, ahora, fíjense, roja, conozco mucho, ¿cuánto es la entropía mínima? entonces, si conoces mucho, la entropía, es, baja, conozco, Micha, la entropía también es Micha, conozco, no conozco nada, la entropía es alta, ¿simón? pues podemos relacionar, lo que podemos conocer, con, la información, ¿ok? la entropía, con lo que podemos conocer, con la información que tenemos, ¿sí o sí? ¿sí o sí o no? pero ahora, a ver, ok, está chido, está chido, esto está bonito, yo quiero una fórmula, please give me the fórmula, o sea, por favor, dame la fórmula, ¿verdad? entonces, ahora, a ver, hay que poner esa fórmula, entonces, vamos a hacer esto, otro jueguito, si encuentro, fíjense, aquí va a estar un juego, espero que les quede bien claro, yo tengo, el uno, cállate, yo tengo el uno, vas a jugar, haz de cuenta que estás en la feria, de Durango, y vas a jugar, y te pusiste esto, y ya se van estos, muy grosso, bueno, y dices, mira, yo te voy a dar un premio, si logras, poner la misma configuración, que está aquí, ¿se mueve? Sí o sí, entonces, dices, la misma configuración, va a ser, que yo agarro por la mano, y agarro una, y bueno, la vuelvo a dejar, eso es importante, la vuelves a dejar ahí, entonces, yo voy a hacer, esto, 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 y esto, y gana, tu premio, ¿sí? Dale, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad, de que agarres la roja, y cuál es la probabilidad, de que agarres la azul? 75, entonces, este muchacho, que ni siquiera, ha llevado, ¿cuál es la probabilidad, ? ¿cuál es la probabilidad, tres cuartos? Tres son, tres cuartos, y un cuarto, y eso es, ¿qué es? 0.75, y 0.25, entonces, dices, ok, chicos, no te duermas tú, ¿cuál es? Fíjense, el hecho de que yo, agarre la roja, la pijera otra vez, y otra vez, agarro una, y la vuelvo a dejar, son sucesos, o sea, un suceso es que agarro la plota, otro suceso, pero los voy a llamar independientes, porque la volví a dejar, o sea, un suceso no depende del otro, entonces, esta es, 0.75, 0.75, 0.75, y 0.25, ¿verdad? Como son sucesos independientes, yo los, los, para encontrar la probabilidad de esta configuración, multiplico las probabilidades, y eso, si no me, ay, wey, ¿dónde está? Esto no sé cómo es, así, 0.105, creo, chequele, 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 ese es como 10%, Simón, ¿de qué ganes? Simón a la loca, ahora, no lo voy a hacer, ahora, el número de, del, del 2, dije 1, ¿verdad? Agarro el 1, ¿cuál va a ser la probabilidad? 1, porque la probabilidad que agarre roja, 1, roja, 1, 1, multiplícala, 1, a, 1, entonces, y la otra, esta, ¿cuál es la probabilidad que agarre, ah, no, en esta, la probabilidad que agarre en azul, roja, medio, 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 lo multiplico, y resulta que si no me salen las cuentas aquí mal, es, es el 6%, Simón, con este, 10%, de probabilidad que gane, con el otro, 6%, Simón, entonces dices, achis, entonces, yo, yo puedo hacer este juego, de, medir la información, agarrar estas probabilidades, y establecer, una medida, de la información, ¿sí? Basada la información, Simón, entonces, habrá, si quiere, poner este jueguito, en la feria de Durango, más vale que ponga, el sistema 3, porque, Simón, si ponen 1, vas a perder, es correcto, Simón, chicos, le agarró la onda, espero que no me estén diciendo, nomás para que ya me calle, que me vaya, este, alguna pregunta, entonces, eso fue lo que hizo Chano, cuando formuló su teoría, de la información, ¿dónde te ve? Simón, Simón, se me van a sacar, Simón, Simón, chicos, fíjense que bonito, es muy simple, bueno, así entenderlo con este ejemplito, yo creo que les quedo para, me van a dejar que prenda esta, le apagan las luces, por favor, entonces, lo que hizo Chano, bueno, Chano quería hacer, ¿dónde dejé el este? Lo que, es un matemático, creo que en los 70's, estaba trabajando en los laboratorios Bell, y le dijeron, oye, es que queremos transmitir información por los teléfonos, y cuánta información se puede pasar, y luego desarrolló toda esa teoría, Simón, esa la podemos entender, como la entropieza que vamos a ver, como una sorpresa, de que el que va a recibirlo, puede tener o no, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué te digo? ¿me voy a ganar el nobel? Te lo digo a ti, ¿tú qué dices? ¿cuántos son? Tu risa me lo deja todo, te digo, ¿tú qué dices? Todo lo que pasa, y tiene razón, ¿verdad? Pero, ¿qué tal, qué tal si me lo gano? Vas a estar tú bien sorprendida, porque no tenías información, no sabías que eso, ¿tabas? Sí, pero si llega aquí, te lo dice, ¿quién va a ganar el, por ejemplo, cuando descubrieron, las ondas gravitacionales y todo, y los que hicieron eso, y te dicen ese, voy a, te dice esa persona, voy a ganar el nobelo, ya no es sorpresa, porque ya también es el conocimiento, ¿sí, mon? Entonces, eso se puede ver como una sorpresa, y esta es la fórmula, que propuso Shannon, pi son probabilidades, la probabilidad, por el logaritmo base 2, de pi y, y pi es la probabilidad, de los mensajes posibles, y la probabilidad de ese mensaje, ¿sí, mon? se ve lo que tiene que decir, bueno, bueno, vamos a usar esta, nosotros, y esto mide, la información, es la, es la manera de, como, lo que puse con las bolitas, en las pelotitas, es, de medirlo, cuantificarlo, ¿sí, mon? Eso que él dijo, de manera intuitiva, que más alta, más baja, yo lo puedo cuantificar, y decir, efectivamente, la estropía del 3, es más alta, así, ¿ya con cuánto? Algo así, vamos a hacer nosotros, con la psicología, ¿sí, mon chicos? ¿La chana? ¿Cuál chana? Bueno, ahora sí, lo que tiene que ver, con la psicología, ¿a poco ya está? Todavía, todavía tiene, eso, fíjense, rápido, sí, tiene que ver, mira, fíjense, medimos, la, 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 la red social, la red social, y la red social, estaba en la unidad de especialidades médicas, de oncología, en Guadalupe, Zacatecas, en este hospital, bueno, la red, sería las personas de esa clínica, que adquiriendo los pacientes con cáncer, ellos tenían un problema, los de este hospital, porque estaban en conflicto entre ellos, y ya han aplicado teorías, así, si está la red, que tiene que trabajar bien, y están en conflictos emocionales, personales, el trabajo que hace final, lo que le, le interesa al patrón, va a disminuir, a que si estuvieran todos, en la armonía, ¿se muere? Entonces, ahí, ahí, ya les hablan un poquito del orden, les orden, ¿verdad? Este, bueno, esta maestra, la estudiante de Serica Carmen Vázquez, la maestra es María Dolores Alba Andrade, están en psicología, y déjenles cuento, porque estuvo muy bonito. Yo, esa vez, había llevado mi, mi, mi carro, a la Honda, al servicio, yo me quise traer el, Audi, porque si lo pongo aquí, ustedes nativos, me quitaron, van a pensar, que es una nave espacial, y van a querer hacer un movimiento, por eso, entonces, me tuve que caminar, entonces, como tenía que ir, como yo, dije, la Honda está cerca, ¿estás cerca o no? Pero bueno, bien, y bajé por psicología, y me encontré a la maestra, y le dije, maestra, ¿cómo está? No, sí, y le dije, ¿qué estás haciendo? No, es un café, pues echen, invítimelo, ahora pues, ¿sabes? Y le dije, ¿tú qué? No, pues sí, ¿tú qué? No, pues también, ah, y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me preguntó ella, y dije, pues estoy entrando en unas cosas de redes complejas, que todavía no entiendo, y le platiqué que era una red, y me dijo, ¿tú hice eso? Y dije, ah, sí, en una vecina, yo lo hice, y vimos la red, y me platicó de ese, y dije, oye, ¿cómo le midieron que se hizo alrededor? Y ya cuando la vi, dije, no, bien, de hecho, no hicieron nada, sí, es que psicología, un poco descriptivo, no cuantitativo, cualitativo, y me dijeron, ya están contentos, estoy bien, se arregló, con la intervención psicológica, con los modelos psicológicos que ellos tienen, se arregló, y dije, pero ¿cómo lo midieron? ¿Venimos qué? Pues que se arregló, pues, se arregló, pero ¿cómo dices que se arregló así? Es que se ve que se arregló, sí, pero ¿cómo lo pones en algo? Pues no, es que estaba como las dos áreas ahí, entrando en conflictos, y otros muy cuantitativos, así con números, y ellos no tanto, entonces yo dije, ay, güey, hay que hacer algo, hay que hacer algo, y yo dije, me puse a leer, y luego agarré a este vato, que estaba en natación, sin hacer nada, y me dije, tú, hay que hacer una estribada, no, y quitarse, pobrecito, y no estás haciendo nada, no, es que no, quiero hacer algo, dije, ah, ¿y tienes algo que hacer? y me lo agarré de las breñas, y lo puse a trabajar, hicimos ese trabajo, y ya lo presentamos, y ya esperamos hacer una publicación, si Dios quiere, bueno, eso fue lo que ellos hicieron, ellos en el ámbito psicológico, ellos hicieron esa intervención, de emociones, autoconcepto, de personas, clínicas, todos los psicólogos, que yo no entiendo, ¿verdad? Bueno, primero, bueno, ¿qué es una red? red, a grosso modo, son bolitas, unidas por, rayitas, así, y esta red, dice, ah, ¿qué significa esto? ah, el nodo es, o vértice, es un miembro de esa red, y esta rayita, significa que hay una conexión, entre esos dos, ¿cuál conexión? la que tú estipules, ¿cómo? ahora imagínense, váyanse a la red, a su red de Facebook, entonces, pueden sacar la red, de amistades de Facebook, entonces, si tú y yo somos amigos, tenemos una conexión, no somos, no tenemos conexión, así es, Simón, y así pueden, calcular muchas cosas, si ven Twitter, es otro, pero esa red, ya le llama dirigida, porque si yo, te sigo a ti, yo tengo una conexión, que va de mí para ti, pero si tú no me sigues, pues no hay una conexión para acá, es muy parecido, pero allá hay, ya la necesidad de ponerle flechitas, cambiar un poquito las cosas, pero a grosso modo, esa es una red, Simón, vamos a aprovechar eso, y lo de Chano, esto chicos, bueno, verlo, eso de redes, y grafos, y todo, matemáticamente, ya viene, fue el primero que trabajó, hay muchas teorías, muchos caminos, que, teoremas, que los matemáticos tienen, pero, hace poquito, los físicos, empezaron a meter esas cosas, para decir, ok, tengo mi red, pero, ¿cómo, cómo, cómo llegó a ser esa red? Entonces, luego, para los que están bien efectivas, hay, por ejemplo, la red de internet, que yo conecto mi página web, y yo le pongo un link, a otra página web, y ya se formó la red de internet, ¿no? Y uno dice, bueno, es como aleatoria, porque, cada tiempo, lo que quiera, pues resulta que no es una aleatoria, y empezaron a ver más redes, y me dijeron que no eran redes aleatorias, este es un modelo, aleatorio, chicos, que se puede construir, pero fíjense, esta P, es la probabilidad de que estos dos nodos se conecten, o sea, yo agarro un nodo, agarro otro nodo, este, establezco mi P, como parámetro, que es la probabilidad, que va de 0 a 1, en este caso, la puse 1, pues la probabilidad de que se conecten, es muy alta, ¿verdad? Pues, tiro un dado, entre 1, que me dé un número entre 1, y digo, ah, y si es mayor a este umbral, se conectan, si no, no, en este caso, le estoy permitiendo que se conecten, porque todos están conectados, si, si no se conectan, que digan, si no permito, pues no se desconectan, ¿verdad? Así, si le pongo una probabilidad baja, y, se conectan unos, y otros no, y le pongo una probabilidad alta, y ya todos van como conectándose, ¿sí, amor? Entonces, dijeron, ay, es que las redes crecen aleatoriamente, pero ahora piensen, chicos, están en esta escuela, llegan los que ya están aquí, que van a salir, como estos, entonces, llegan los de nuevo ingreso, ahora veanlo desde algún punto de vista, sociólogo, sociólogo, cultural, psicológico, si llega, por ejemplo, tú, ¿a quién le va a hablar él? ¿Al azar? Él tiene preferencias, ¿cuáles? Religiosas, musicales, herencia, y que va a hacer, que se conecte, haga amistad con unos, de esta comunidad nomás, con otros no, entonces no están al azar, bueno, dicho de otra manera, llega un cubianchero, se junta con cubiancheros, llega un metalero, se junta con metaleros, y si no, vean la sociedad de Estados Unidos, ¿cómo estamos? en comunidades, los latinos, la chinada, los afroamericanos, la perrada, vaya a la izquierda, y vean, los que, cuando se vayan a ir a Estados Unidos, y vayan en el paso, por ejemplo, ¿dónde están los gringos? En las montañas, donde está bonito, ¿dónde está la perrada? Me queda, pinche centro, me está bien, y los chinos, aquí, y vayan a Los Ángeles también, llegan, cuando vayan allá, va a entrar a Hollywood, a Hollywood, me vas a decir, que no es Guadalajara, ahí está un, plequerote que dice, los temerarios, en el Coliseo de Los Ángeles, y yo pongo las citaciones, y puro, la que buena, aquí suena, la que buena, un saludo, tan bueno, pariente, ¿estoy en Estados Unidos? Ah, es que estás ahí, ¿y dónde están los gringos? en Sunset Boulevard, ¿y dónde se llama? En Rodeo Drive, ¿y dónde está el otro? Muy famoso, donde vienen todos los artistas, ¿cómo se llama eso? Very Huge, ahí estamos nosotros, ahí estamos, pues ahí, y la paramos acá, eso, es natural, y se juntan, porque tienen, digamos, características comunes, eso es totalmente, nosotros, por ser unos, unos, ¿qué dices tú? Él es el número de nodos, 6, ah, le puedo crecer, mira, pero no creció, ahí está, a ver, espérate, porque luego se me va, espérense chicos, bueno, este muchacho, Strogatz, matemático igual, hicieron un modelo, porque se dieron cuenta, que las redes reales, no eran narratorias, entonces, este muchacho, y presentaba, lo que se llama, el mundo pequeño, que han, hasta fueron a ver la película, de 6 grados de separación, y no entienden nada, yo tampoco, entendían, en Facebook, dicen que en promedio, hay 6, pasos, que te separan, de una persona, a otra, la que sea, Barack Obama, hay 6 personas, entre Barack Obama y tú, en promedio, y así buscas todo, y cuántos, elementos, nodos, tiene el Facebook, millones, por eso, le llaman un mundo pequeño, como si fuera un ranchito, donde todos se conocen, todos, eso, eso si se mostraba, en redes reales, y estos fueron, los primeros que, gracias señorita, ya me voy, este, los que hicieron eso, y esto, bueno, ya, ya para irme rápido, porque me he hablado, bueno, este es otro modelo, y el modelo, que les dije, de Barabasi, estos tipos, están vivos todavía, están jóvenes, relativamente, Barabasi, es una muchacha, ahorita están, en el Congreso Internacional, de Complejidad, en Grecia, al que yo debería haber ido, pues no fui, y el de ahí me pasó, fue en Cancún, al que yo debería haber ido, tampoco fui, y ahí estaban, y a un congreso, de la NET, de la red latinoamericana, de redes, ahí sí fui, y esa iba a ir, Barabasi, y no fue, porque tembló, ¿se acuerdan que tembló hace un año? Sí, en Chaco, bueno, para irnos rápido, ya debo acabar, fíjense, esta red social, los nodos, son 12 personas, y los nodos, están etiquetados, el 1, es el director, el mero mero, el 2, es el médico, enfermera, el 3, radiólogo, el 4, administrativo, el 5, una trabajadora social, el 6, dos físicos, estaban ahí, 7 y 8, y 4 radiólogos, 9, 10, 11, 12, para identificarlos, esta es una, gráfica, de la matriz, de diacencia, que no les tengo tiempo de hablarles, pero si se fijan, es una manera visual, de ver a la red, y de ahí, de antemano, ya pueden decir, ¿cuál es el que domina? El 2, el color verde, el verde es el 2, y el 2, son los vínculos, que yo le estoy asociando, y el 2 quiere decir, que hay una relación distante, o sea que están, distantes, entre ellos, 2, el 4, hay una relación conflictiva, están en conflicto, el 1, es una relación cercana, están bien, ¿cuántos unos hay? no sé qué color sea este, no veo, es azulito, ¿verdad? azulito, clarito, hay poquitos, y rojos hay, no tantos, pero sí hay, muchos verdes, y pocos, tres heces, que son, de la zona de quiebre, que están a punto, de darse, en conflicto, tres conflictos, ¿de acuerdo? entonces, esa es la red, aquí está, todos los, con sus respectivos colores, aquí dice, mira, este está en conflicto, con este, este está en conflicto, con este, y no les quiero decir, pero aquí los físicos, son los más ojetes, porque son, son los que están, en conflicto, con todos, con cual, dice, es verdadera esa red, sí, cierto, ¿verdad? no me acuerdo, un par de era el 7, y hay uno, que no le habla a nadie, le vaya madre, mira, y a todos, le habla a nadie, pero él no le habla casi a nadie, es un mujer, es un físico, pues, esa red, es, antes de que le hicieran, la terapia psicológica, ahora, después de que, le hacen la, terapia psicológica, esto es lo que queda, y se fijan, hay más 12 CCs, ¿verdad? Y un CCs, este, empiezan a florecer, y desaparecieron los 4 CCs, ¿sí o no? Ya no hay, o sea que la, la intervención psicológica, sí funcionó, ese es el trabajo, apunta, apúntala, apunta, sí, 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 pero, y esa es la otra red, pero si se fijan, chicos, entre más no, esta visual, tiene su sentido, si la red, y las redes complejas, están enormes, como el Facebook, así no va a saber nada, te voy a dar, con una medio, y de guía, pero no, hay que echarle, cálculo, matemática, cuantitativo, somos físicos, ¿sí, bueno? Entonces, este muchacho, que no quería hacer nada, que nomás quería nada, y dársela, de que sabía mucho, de música, y que le mandaba, y dije, cállate, ponte a trabajar, a ver si es cierto, entonces, fíjense, cuantitativamente, ¿cómo lo ponemos? Voy a, nomás a discutirlo, no le voy a entrar en ningún detalle, si quieren, lo hablamos después, esta, distancia de Jensen-Chan, así se mide, la divergencia de, Kuhlbach, Liebler, así se mide, y la prueba de mezcla, así se mide, todo tiene que ver, con la entropía de Chan, todo, ¿sí? de hecho aquí se mide la entropía, A, B, son dos sucesos, esto, a grosso modo, te dice, qué tanto, se parece, algo, a otro algo, imagínense así, yo puedo hablar, del libro, el Quijote de la Mancha, y yo aquí tengo, el diccionario, de la Real Academia, de la Lengua Española, yo puedo, construir, de este diccionario, el Quijote, tiene todas las palabras, yo puedo hacer acá, está cercano, del Quijote, yo puedo construir, el diccionario, no, puede construir parte, no todo, está lejano, eso es lo que mide, la divergencia, esta divergencia, pero, o sea, esta divergencia, sí tiene sentido, o sea, si va de aquí para allá, de aquí para acá, esta otra, no lo tiene, y tú puedes hablar, por ejemplo, de qué tanto se parece, el Quijote, a la Iliada, la constitución de México, con la constitución de Estados Unidos, cosas así, Simón, esta es la primera vez, es la que ocupamos, que digo, no les voy a hablar, pero ahí están las fórmulas, chéquenlas, y esto es A, B, S, A, y B, simplemente va a ser, una red, otra red, y voy a medir, qué tan cercano está, Simón, estamos chicos, o no estamos, ya voy a acabar, no se ven, miren, resultados, les dije que era muy improvisado, esta cosa, esto de aquí, es la red inicial, la que no tiene intervención ciclófona, esta F, es la final, la que ya tiene intervención ciclófona, si no me estoy equivocando, ay wey, ahí me mató por una red, y esta otra, es la red al azar, esas son las entropías, lo cuantitativo, esta red al azar, nosotros la construimos, dijimos, a ver, una red al azar, y qué tanto está, la red anterior, y la red final, anterior, sin intervención, final, con intervención, respecto a esa, red al azar, me va a dar la idea, de si la, la intervención psicológica, tuvo éxito o no tuvo éxito, midiendo la distancia de Jensen, Simón, es muy simple, tu manera de restar, bueno, fíjense, la distancia, entre la red al azar, y la red inicial, la que no tenía intervención, es este número, está medido en bits, porque es entropía, Simón, y la distancia, entre la al azar y la red final, es esto, entonces te dice, se acercó, o se alejó la al azar, la al azar, la al azar, la al azar, esta es, digamos, post, no, no, antes, después, se acercó, o se alejó, de la alatoriedad, se alejó, ¿por qué? porque la distancia, creció, ¿qué quiere decir, lo que tú dijiste? se ordenó, pagaste el precio, ¿cuál precio pagaste? mandarlo a hacer intervención, Simón, pues, esta distancia, es la distancia al alatorio, vamos a decir, cercano, esta es la distancia al alatorio, lejana, entonces, allá está el alatorio, yo estoy aquí, que es la red inicial, lo que pasó, es que me alejé, y si pongo aquí, lo ordenado, me acerqué a lo ordenado, que también lo hice, pero ya no me acuerdo, donde lo dejé, ya no lo puse, sí, estaba, me faltó, discúlpeme, también lo pedimos, ante la red, digamos, la perfecta, la ordenada, todo esto, y así acercan, entonces, esta es la idea, que este esté lejos, y este esté cerca, respecto a la ordenada, a lo bonito, ¿verdad? y si pasa, nomás que no la encontré, porque eran las 12, 15 y todavía no acababa, ¿sí, bueno chicos? bueno, eso es todo, y vean, que les quede bien, en la cabezota, todas estas ideas, son modelos matemáticos, físicos, que ustedes trabajaron, aplicados, a las ciencias sociales, y si se puede, y le dije a la maestra, ahí está la demostración, y luego me la explicas, porque no entendí, pero sí, estamos preparando, un, un, pero pronto, bueno, eso es todo, chicos, gracias por venir, y por que llegaron. gracias por no, no dormirse, ahora sí, como yo sí, el que, pregúntale, ¿cuál es un signo, que es un signo, que es un signo, que es un signo, ya la tengo, y ya me puse, a calcular, luego se la vi a este muchacho, que hicieron, sí, todos son datos reales, y algo muy interesante, el físico, fue el único que lo cambió, más preguntas, más preguntas, ¿tú? ahorita mejor, ¿sí? o sea, de hecho, tu límite, es tu computadora, porque entre más modos, más se hacen, los cálculos, se meten a la computadora, tú ocupas computadoras, más potentes, entonces, tu límite, es tu computadora, obviamente, es finito, no puedes hacer muchas cosas, los que están haciendo, trabajan con un millón de nuevos, tienen que hacer, cómputos en paralelo, y meterlos a la nube, y ¿sabes cuánto hacen? pues sí, 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 muchas cosas, pero, digo, los comprensos, que vieron el trabajo, y decían, caray, nunca le hemos visto de esa manera, les interesó mucho, y les mandaron, muchas revistas, que quieren que publiquemos eso, que estamos viendo, una, que esté chido, chido, otra, otra pregunta, Villersmo, tengo una confusión, la entrepea de una magala, es que es una medida del desorden, la confusión que tengo, es que si empiezas a generar desorden, 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 como que llega un momento, a que eso se empieza a homogenizar, entonces, digo, ya la duda de hablar, una manera filosófica, es como decir, estoy volviendo a uno, o sea, el desorden, me estoy yendo hacia un orden, no pienso, o sea, que tanto desorden, que dices, que ya está todo ordenado, se empieza a homogenizar todo totalmente, o sea, una de las cosas, creo que hablabas, en una de las primeras diapositivas, era de que, de que la energía, dentro de la entropía va creciendo, pero se va como homogenizando, todo ese, bueno, vaya, es este, cuando hablamos de términos, por ejemplo, de calor, hay una diferencia de temperatura, de algo frío, algo caliente, cuando agarras un sistema, este, cerrado, y las unes, se empieza a homogenizar, entonces, eso no crea un sistema, que sea totalmente ordenado, porque ya está totalmente homogen, es que, esos términos que tú haces, o ordenado, o desordenado, son muy ambivos, necesitas especificarlos bien, porque orden, lo que nosotros usamos, en la vida cotidiana, no es lo mismo, al orden que estamos nosotros aquí, platicando, y lo van a tener con caos, cuando ustedes hablan de caos, a qué se refiere uno, cuando dice, ay, ¿cuál es un caos? ¿qué es un desorden? bla, 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 que no lo conoces, ¿verdad? que es como, aleatorio, eso, queremos decir con caos, que es un desordenado, pero resulta que el caos, visto de esa manera, no es nada aleatorio, es determinista, entonces, no, es contraintuitivo, contra nuestra noción, que nosotros vemos caos, desorden, a la tevedad, no sé, y el otro no, sí, sí sé, nomás que es diferente. para constarles, es el punto en el que ustedes se agarran de referencia, ¿no? O sea, por eso es, por eso les he gestionado, o sea, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, es que, agarrando algo, una noticia, un lugar que está, con la entropía, y después de algo, hay algo ideal, sí, pero, los que ustedes están agarrando de referencias, por ejemplo, si él es la suerte, está sucio, y, pues, entra en el pared, y, ¿cómo se está así? ¿Qué es el pared, no? ¿Qué es el pared? Ah, pero está, ¿sabe? La entropía, tiene que ver, no con interpretaciones, con símbolos, ¿cómo se abren símbolos? Porque, lo que nadie me preguntó es, bueno, yo conté cuántos, había, buenos, pero ser los mismos malos, les me da la entropía, entonces, hay que tener, porque hay que interpretarla, lo que tú dices es, por ejemplo, tú utilizas un parámetro de orden, que para ti es la energía, entonces, cuando se homogeneiza, la energía disminuye, si utilizas la entropía, cuando llega al equilibrio, la entropía sube, entonces, cuando tú estás viendo, las maximizaciones, que utilizas en mecánica clásica, y todo eso, maximizas, y lo que tú buscas, para unos casos, es que, sea máximo, otro caso, sea pequeño, si tú quieres encontrar, la energía en equilibrio, entonces la energía va a tender, al mínimo, si lo buscas, por la entropía, entonces la entropía va, a encontrar el máximo, si, más o menos, si o no, entonces, ¿a qué le dices orden? ¿a la energía, o a la entropía? si utilizas energía, entonces, bajo, y dices, no hay desorden, si lo usas así, y si utilizas entropiada, y máxima, el orden subió, tiene mucho que ver, con, que prefieras con orden, todo eso, según mi opinión, si, pero sistemas abiertos, se autoorganizan, es cuando empiezas a ver patrones, solos, como las nubes, como las ves, se autoorganizan, solos, y es un sistema abierto, y todo eso, sistemas complejos, abiertos, siguen a la organización, y esos son patrones, y ahora, el orden hay que meterlo, y todo eso, no sé si responde tu pregunta, a ver, ¿otra pregunta chicos? a ver, espérate tú, ya preguntas de tú, si redujeramos mucho, la energía del sistema, y el sistema, no la aislamos totalmente, de modo de que, la entropía no subiera, solo se quedara igual, ¿cómo quedaría la entropía, de los sistemas alrededor? es que, ya depende, de que si este sistema, está interaccionando, con el exterior, si está cerrado, no interacciona, entonces lo que pase adentro, al exterior, no le importa, y si está abierto, está cerrado, perdón, quiere decir, que puede entrar, energía, o salir energía, pero materia no, o si está abierto, que puede entrar energía, y materia, y salir energía y materia, entonces depende, de cómo está su sistema, y eso, por eso les dije, la primera ley, establece eso, tú ves algún fenómeno, y dices, ¿dónde está la frontera? y pongo mi frontera, y digo, ¿el exterior? ¿interacción o no interaccional? no, ah, entonces está cerrado, aislado, entonces lo que pasa adentro, no pasa afuera, y cuando vayan a ver, en su curso de termo enérmica, y vean, el, ¿cómo se llama? ¿de Carnot? ¿cicle de Carnot? ahí hay procesos que están pasando, considerando esas cosas, eso pasa, es una expansión matemática, una compresión, y todo eso, y ya que consideran, puede, ¿qué se llama? interaccionar con el exterior o no, y de qué manera, si está aislado, lo que pasa adentro, no le va a importar lo de afuera, y viceversa, lo que pasa afuera, a ti no te importa, si está ahí, aislado totalmente, no sé si respondí tu pregunta, tú, Mario, en la última diapositiva, que tenían la comparación de la, de la red aleatoria, con la red inicial y la red final, ¿demostraron que era independiente, esos resultados, de la red aleatoria que ustedes generaron? ¿Otra vez, otra vez? Bueno, ¿esto? Ey, ahí ustedes generaron la red aleatoria, ¿no? Sí, pero hicimos la más aleatoria que se pueda. Pero, ¿no había casos en los que, no se cumpliera esa de... Es que, mira, cuando ves en redes, siempre tienes su extremo, lo totalmente aleatorio, y lo totalmente estructurado, la realidad está en intermedia, las redes aleatorias, no se dan reales, pero que sirven como un parámetro, si tú analizas la red, y tú la ves, que se acerca más al aleatorio, entonces dices, ah, caray, por ejemplo, háganle cuenta que, entramos a este salón, y yo les digo, tú, Ana, no le vas a hablar, ni a ella, ni a ella, ni a ella, ni a ella, ok, y hago mi red, tú, Karina, no le vas a hablar, ni a esta y esta otra, ya hago la red, y yo la mido, y veo la entropía, yo me voy a dar cuenta que no es aleatoria, porque yo fui el que mandé, si yo los dejo, que se junten como ellos quieran, se va a formar una red, que está tirándole al aleatorio, pero no lo es, está más allá, de lo ordenado, porque ya hay, porque si te gusta la misma música, todo eso, ahora, si yo les digo, ok, Cedric, háblale, y agarra uno de la dicha, a este, al azar, este, este, la que tenga máximo entropía, esa es aleatoria, y esa es la que vamos a tomar de base, o sea, la que tiene máximo, si, si, se puede hacer, es la máxima, la que tiene máximo entropía, bueno, tú agarras tu red, y dices, con estos nodos, con esta red, cuál es la que es, más al azar, aleatoria, ese es tu parámetro, ya, y cuál es la más ordenada, entonces, para este caso, yo puse, el aleatoria es igual, uno de uno, de dos, de tres, ese es la, porque todo está, igualmente probable, y la ordenada, es que todos estén, bien contentos, a gusto, en el uno, todos uno, y así los medí, si, y eso así hacen, en redes, bueno chicos, otra pregunta, si no yo, a ver tú, y que hubiera pasado, si en vez de que, tengamos todo más en verde, hubiera pasado, hasta todo en rojo, como se veía, entonces, eso era, un indicativo, de que tu intervención, cicloca, no la supiste hacer, y no te funcionó, pero, si se pelean todos, con todos, hacen el trabajo más rápido, nomás para moverse, que no, 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 y ya, ya hicieron estudios, y todo, y demostraron, si hay conflicto entre ellos, no, hay más cosas, incluso, hasta ya hay psicólogos, que se dedican a, a las empresas, y van, y les dan, una clase de baile, y ejercicio, Google, no, ¿no han visto? Porque ustedes usan, hace esas cosas, porque, Google, utiliza mucho, la ciencia de redes, de hecho, ellos tienen una medición, que se llama, la Page Grant, que vamos a ver, en la aplicativa, y Google, en el montón, entonces, ellos saben mucho de eso, y les dan mucha terapia, aquí deberíamos tener uno, para que todo trabajara mejor, y la demuestra, la muestra está aquí, no estamos, las cosas, ¿por qué? Tú, vas a filosofía, están haciendo, y se vas a, con favorita, y aquí, que está creciendo, la matriz, puede ver, no, está pasando, hay elecciones, bla, 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 nosotros somos los últimos, la secundaria de la UAS, tiene más peso, que nosotros, ¿qué está pasando? es que nosotros, no estamos, agarrándonos como grupo, porque yo no le hago a este, y este me cae gordo, y yo no soy, maldito que él, y no vamos en grupo, a exigir la captura, si lo está viendo, este, no, nosotros, además, nos deberían ayudar, porque la ciencia, es la primera, pero no, si estuviéramos todos unidos, las cosas, de hecho, también, ya para irnos, dicen, cuando hay, movimiento de huelga, no es porque no hay razones, para la huelga, dije, siempre hay razones, para la huelga, y ven al sindicato, los maestros, siempre hay, violando una contra la red, siempre, siempre, pero cuando hay movimiento de huelga, quiere decir, que empieza a haber comunicación, en la red, de profesores, se empiezan a pasar la información, o sea, se empieza, como es, y surge la, si están dispersos, la información no se, ¿cómo se llamar? no se, no se dispersa, no se conoce nada, como pasó una vez, hubo un, ¿cómo se llama?, un momento de huelga, votaron, ganó el sí, pero no fueron los suficientes, entonces hubo huelga, porque no se, con todos, ¿por qué?, porque no hubo información, se desepararon, se pelearon, los grupos, ¿verdad?, cuando sí hay, hasta ven, llegan camiones, entonces ya están, juntándose, y apuntan un grupo, como grupo, y ya hay huelga, sí, muchachos, ya lo han dejado, en este caso, la entropía, este, no sé, cuando sube, cuando están dispersos, o cuando están dispersos, la entropía, entre más desordenados, más entropía, más organizados, más desordenados, menos entropía, ¿qué es la dimensión natural, si no hubiera ido, pero el sustento, ¿qué es la de hacer, el de estos, ¿cómo va? Pues, eso, habrá que preguntarle, los sociólogos, a ver si, sí, a ver cómo se ordenan, una vez, nos pregúntense ustedes, ¿cómo están?, si hablan, no se hablan, pero hay, hay como un parámetro, digamos, algo que te ordena, que son tus creencias, tú ves, que sí, te va a ordenar, ¿sale chicos? Bueno, gracias, nos vemos, espero que les haya gustado.